de la ciudad de Quito. Las vías principales como la ruta viva que conecta la ciudad con el aeropuerto. Nuestro compañero Paul Cuello se encuentra en el redondel de Gualo en estos momentos y nos tiene toda la información. Paul, buenas tardes, adelante. Helen, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, lamentablemente, este viernes la capital amaneció con varios cierres viales en todo el distrito metropolitano de Quito. La Policía Nacional, a través de la unidad del mantenimiento del orden, también habilitó algunas vías en donde se registraron enfrentamientos, especialmente en la ruta viva, la vía que conecta la capital con el aeropuerto Mariscal Sucre de Tadabela. Y en otra zona donde también se registraron enfrentamientos, es acá en el redondel de Gualo, donde la Policía Nacional todavía se mantiene acá, controlando justamente para que los manifestantes no vuelvan a cerrar la vía. Estamos con el coronel Cajas, jefe del distrito Calderón, para que nos cuente un poco los detalles. Coronel, bueno, se mantiene aquí la policía. Esta es una de las zonas de los sectores más violentos que se han tornado en estas manifestaciones. Sí, buenas tardes. La Policía Nacional, específicamente el distrito Calderón, estamos desplegados con nuestro personal policial desde las 4 y 30 de la mañana, tratando de abrir nuevamente el paso. Lo hemos hecho. Nos han querido cerrar nuevamente la vía, en sentido norte, sur y viceversa, pero ya está habilitada, como ustedes pueden observar. No tenemos ninguna novedad. Hablábamos en la mañana con el coronel, el comandante del humo, justamente, y nos manifestaba que hay sectores en donde no hay manifestantes como tal, sino que hay ciudadanos que están armados, muchos de ellos que tienen artefactos explosivos. ¿Qué se ha logrado identificar específicamente acá donde nos encontramos, coronel? Bueno, como siempre, esta gente aprovecha del tumulto de este tipo de manifestaciones que aparentemente son pacíficas, pero no son así. Entonces, empiezan a descargar toda la violencia, especialmente contra los ciudadanos y la fuerza pública. Hoy taparon incluso la cámara de seguridad del EQ911, que se encuentra justamente en ese poste. ¿Qué es lo que lograron identificar en este caso, coronel? Bueno, nosotros sacamos unas fundas negras que pusieron a las dos cámaras, una acá en la Simón Bolívar y la otra que es en Hualo, en el pueblo. Esto lo hacen para que no puedan ser identificados la gente que está agrediendo a los ciudadanos, a los que están tratando de alterar el orden público, pero ya está funcionando con normalidad. Nosotros manifestábamos justamente eso, que ustedes logran habilitar las vías, pero los ciudadanos regresan con más violencia a intentar nuevamente bloquear las mismas. Sí, desgraciadamente nosotros despejamos, pero esta gente al mínimo descuido regresa, en especial cuando hay ausencia policial. ¿Cuáles son las zonas más críticas, coronel, que se han identificado? Esta, entendemos, la de Hoyacó, también San Miguel del Común. Sí, la parte de Cusubamba también, pero estas están habilitadas al momento, no hay ninguna novedad, las actividades normales de parte de los ciudadanos están, valga la redundancia, de forma normal. Y se mantendrá la presencia aquí de la Policía Nacional, ¿no? Sí, nosotros estamos hasta altas horas de la noche, inclusive dejamos personal en la amanecida, esperando de que esta gente no, agresiva, en este caso no vuelva a interrumpir libre tránsito, libre tráfico vehicular y peatonal. Perfecto, muchísimas gracias, coronel. Sí, como les indicaba, hay zonas como esta, la de Hoyacoto, la de la Ruta Viva, que a pesar de que la policía ya toma el control, los manifestantes vuelven con más violencia a intentar cerrar las mismas. Acá en el redondel de Hualo, donde nosotros nos encontramos, no sólo hay presencia de la Policía Nacional, de la Unidad de Mantenimiento del Orden, sino también podemos ver a mi lado derecho, hay equipos de emergencia para, que están atentos justamente para ver si es que ocurre algún incidente, algún accidente sobre estos enfrentamientos que se están generando, no sólo en esta zona, sino también en otras zonas de la capital. Lamentablemente los cierres acá se continúan, al contrario, han aumentado en varios puntos de la ciudad. Helen, nosotros seguiremos acá, tomándole el pulso de lo que ocurre en la ciudad. Tú con más noticias. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias por la información. Como pudimos ver, esta es la situación que se presenta en este momento en el redondel de Hualo. Y de esta zona, en el norte de Quito, nos trasladamos hasta el centro de la capital, específicamente al Palacio de Icarundelet. Y es que a esta hora, el presidente de la República mantiene una reunión con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. En el lugar está nuestra compañera Stephanie Paz. Estefi, buenas tardes. ¿Cuáles han sido los avances hasta el momento de estas reuniones? Así es, Helen, amigos televidentes. Muy buenas tardes. Alrededor de la una y media inició esta reunión entre la Asociación de Municipalidades del Ecuador y autoridades de gobierno, entre ellos el presidente Guillermo Lazo. Precisamente el alcalde Santiago Guarderas, el alcalde de la capital, se pronunció sobre un diálogo nacional. Hizo un llamado al diálogo nacional. Escuchemos lo que dijo. Desde el día miércoles yo he promovido con varios alcaldes un diálogo nacional. Creo que la mejor forma para encontrar soluciones, para pacificar, es que estas demandas ciudadanas se escuchen, se debatan y se encuentren soluciones. Nosotros, yo he promovido con varios alcaldes y justamente estoy ahora dirigiéndome a la presidencia de la República para asistir a una reunión con la AME para justamente poner a disposición de las partes, nuestras instalaciones, para que en un campo neutral se llegue a ese diálogo y encontremos soluciones. Me voy a dirigir al ministro de gobierno, se refuerce la ciudad de Quito, se ponga a disposición todo el personal de las fuerzas del orden para que nos puedan ayudar a preservar la paz y si es que para ello es necesario que se declare el estado de excepción. Estas declaraciones las realizó el alcalde Santiago Guarderas previo a su reunión que mantiene en este momento aquí en el Palacio de Carondelet con el presidente Guillermo Lazo. El primer mandatario previo también a esta cita se reunió con la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotopaxi, residentes aquí en Quito. Estas reuniones se dan en medio también de las movilizaciones convocadas por el sector indígena las cuales ya llevan además su quinta jornada. Esta es la información que les tenemos hasta este momento desde el Palacio de Carondelet. Nosotros estaremos muy pendientes de cualquier noticia que se genere desde este punto y si amerita realizaremos un nuevo enlace. Regreso contigo Helen Estudio cuando son exactamente las 13 horas con 57 minutos. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti Stefi. Muchísimas gracias por la información. Ahora les contamos que el cierre de carreteras genera que algunos mercados de Quito se queden sin los productos de primera necesidad para abastecer a la ciudadanía y que haya aumento de precios. Estas paralizaciones también ocasionan el retraso en la distribución de gas de uso doméstico en los barrios. El cierre de vías por parte de manifestantes en el paro de actividades trastoca la cotidianidad de los capitalinos. Un sector donde ya se muestran las evidencias es en los mercados que con el transcurso de las horas se quedan sin productos. Tomates, zanahorias, pimientos, hierbitas. Imagínense, hierbitas no hay. O sea, no, eso me parece que no estamos nada bien. Todavía tenemos un poco de producto pero no sé hasta cuándo nos alcance el producto. Porque ahora madrugamos al mayorista a las dos de la mañana. Ahora avanzamos a coger poco producto. Entonces no sabemos hasta cuándo nos abastece lo que tengamos. Estas son las imágenes que registramos en el mercado de Calderón en el norte de Quito. Las perchas de los puestos ya no están ocupadas con productos. ¿Qué voy a vender, señorito, si no tengo que vender? Tengo que pagar del agua, tengo que pagar de la luz. ¿Qué voy a vender? A esto se suma que hay productos que registran incremento en sus precios. Hay choclo, pero ya no hay choclo más que todo. Las papas, está subiendo, muy caro está. Por ejemplo, las manzanas yo traía solo a 20, ahora salió a 25. En el sector de la Ofelia, también en el norte de la capital donde tradicionalmente se realiza una feria libre los viernes, este fue el panorama. Puestos vacíos, los comerciantes no pudieron llegar y los pocos que sí trabajan no tienen todos los productos. Hay algunos, así mismo viene caro porque viene dando la vuelta por otro lado, no viene directamente por eso. Quienes comercializan el gas de uso doméstico en los barrios también se han visto afectados durante esta semana. El cierre de carreteras impidió que el tráiler que los abastece llegue a tiempo a la distribuidora, por lo que algunos conductores con sus camiones permanecieron aquí desde la noche del miércoles. Desde ayer, anteayer de noche, ya estamos aquí. No, tranquilo, no hay paso para el servicio del gasto, estamos aquí esperando. Eso es todo, pues ya llegó la plataforma, entonces hay servicio normal. El gobierno nacional anunció controles en los centros de abasto para evitar la especulación y alza de precios injustificada. Helen Quiñones, 24 horas. El centro histórico de Quito fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, cuando existen manifestaciones, es el primer espacio que es vandalizado. Para evitar desmanes en esta zona, el municipio de Quito trabaja en conjunto con la Policía Nacional. Se han destinado 600 efectivos para resguardar el sector. Estas imágenes en las que se observa el daño al espacio público son las que han indignado a los capitalinos durante los últimos días. El centro histórico de Quito suele ser el más afectado durante las manifestaciones. Han destruido los pisos, han sacado las piedras que tienen muchos años, entonces eso no es correcto. Pamela es una comerciante del sector. Señala que es lamentable ser testigo de cómo este espacio cultural, histórico y turístico es destruido. Una cosa es que no estemos de acuerdo con ciertos asuntos que ocurren en la política, pero otra muy distinta es destruir nuestra propia ciudad. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. La directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio señala que en estos cuatro días de paralización, los manifestantes han logrado ingresar en dos ocasiones al casco colonial. Sin embargo, a comparación de otras protestas, los daños son menores. Y en general lo que tenemos son rayones en paredes, tenemos algunas afectaciones en pisos, me refiero a que se han retirado adoquines, por ejemplo, principalmente alrededor del Colegio Mejía tuvimos uno fuerte, tuvimos un semáforo también roto el día de ayer, rayones en la piedra, algunos, pero creo que en definitiva los daños no son tantos. Estos incidentes han sido solucionados inmediatamente por la institución para evitar que el casco colonial tenga un aspecto descuidado. A este rato ya hemos reparado los daños de ayer, pero como repito, la confrontación justamente se ve reflejada en el territorio y lo que apelamos junto con el señor alcalde es que el diálogo ya se dé el día de hoy. El municipio de Quito trabaja en conjunto con la Policía Nacional para evitar daños en los espacios públicos. Estas protestas que no han sido pacíficas, sino más bien han sido protestas violentas, pero sin embargo con la presencia policial y el control que se ha mantenido se ha reducido bastante el daño que se pudo haber provocado. Eduardo Piedra, jefe del distrito Manuela Sáenz, asegura que se han destinado 600 oficiales para resguardar el sector. Hemos tenido que hacer ciertos cierres justamente por precautelar las actividades, los bienes privados y los bienes públicos. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. El abastecimiento, mientras tanto, en las estaciones de combustibles empieza a escasear el carburante. Nuestro compañero Jairo Jacoma está ahora con un informe desde el norte del país. Jairo, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. Así es la medida de hecho y el bloqueo de vías hacia el interior del país complica ciertas actividades. Acá en el norte ecuatoriano, las estaciones de servicio ya no cuentan con gasolina extra. Si bien la circulación por las vías del Carchi se realiza con absoluta normalidad, los bloqueos en el límite provincial con Inbabura y el interior del país impiden el abastecimiento de combustibles en las estaciones de servicio, donde ya no se comercializa la gasolina extra. Acabo de estar en la gasolinera aquí en la Argentina y en la gasolinera de abajo de Rumichaca. En las dos gasolineras me indican que solamente hay gasolina super. Eso genera mayores gastos para los propietarios de vehículos, principalmente para el transporte de uso público, que tiene que abastecerse de gasolina super para seguir laborando. Sin embargo, el costo por carrera se mantiene en los precios establecidos. Yo me abastecí de super, porque no la hay la otra, la extra, que no hay. Entonces toca poner lo que haya para poder movilizarse uno. La distribución del gas de uso doméstico también disminuye, pese al ingreso de las plataformas escoltadas desde las provincias vecinas. Por ello se coordinan acciones con la fuerza pública para asegurar su transporte y evitar el desabastecimiento. Y también la situación de lo que es el trabajo que estamos coordinando para que ingrese y siga llegando también el combustible. Acá lo estamos haciendo. Los mercados de Tulcán, por su parte, se abastecen de los cultivos locales y del vecino país de Colombia, pero no resulta fácil acceder a productos de la costa que empiezan a escasear. Sí está afectando un poco porque ahora ya no vinieron los señores que nos entregan el plátano verde, el maduro, la piña. No vinieron algunos carros. Sí había algo, pero no está normal. De la sierra sí, porque nos provee en Colombia todo eso, pero de la costa ya no hay nada. Sí está normal todo. Todo está a precios normales. Creo que, no creo que haya afectado casi nada. Las organizaciones sindicales participaron de una marcha pacífica por las calles de Tulcán, mientras el transporte pesado decidió no plegar al paro y mantener los diálogos con el gobierno. Las autoridades mantendrán estos controles para evitar la especulación de los productos de primera necesidad. Retornamos a Estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Jairo. Muchas gracias. El quinto día de protestas en Río Bamba provocó secuelas como desabastecimiento de gas y temor en comerciantes. Salen los maestros, los transportistas de carga pesada, mientras que los policías y las vallas para proteger al gobernador. La ciudad convulsionada por los desmanes de algunos protestantes que atentan contra los bienes privados. Mientras tanto en los mercados, pese a las medidas de seguridad, la zozobra es evidente cuando suena la sirena. Ya no hay gas. Las autoridades ofrecen hacer un operativo, pero no tienen personal. Hasta tanto no hay atención. Y vamos a hacer un convoy con Fuerzas Armadas. Si es que ya nos apoya, vamos a traer esos tanqueros para abastecer aquí. Porque necesitamos 400 hombres para traer eso. Entonces estamos reuniendo a la gente para eso. Al menos las áreas de conducción, tratamiento y abastecimiento de agua están garantizados. Y se protege la entrega del servicio de líquido vital. Hemos solicitado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que nos ayude con la protección de las diferentes instalaciones del agua potable. GIO, San Pablo, aeradores y lógicamente los tanques de la saboya civil. Los militares aseguran estar listos para cuando los requieran. El personal se encuentra en este momento concentrado, esperando órdenes ministeriales para poder emplearlos. En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 horas. Y el bloqueo de autopistas y carreteras impide que los agricultores puedan sacar sus productos de las fincas. En el caso de la leche, los productores se ven obligados a botarla ya que no tienen espacio para almacenar el líquido ante la necesidad de mantener el ordeño a las vacas. Algunos productores buscan caminos de segundo orden para poder vender la leche. Al cumplirse el quinto día de paro y de obstaculización en las carreteras, ha llegado el momento de botar la leche. Para los productores no hay otra opción, ni siquiera regalarla. Y esto tiene una explicación sencilla. Las vacas deben ser ordeñadas a diario o su vida corre peligro. Yo creo que es importante reconocer que las vacas producen leche todos los días. Se las ordeña dos veces al día. Se almacena en frío por uno máximo dos días para ser transportada a las plantas o a las queseras. Ahí están 1.200 litros de leche que vamos a abrir este rato la válvula para que se vaya y se riegue porque por el tema de la huelga no podemos pasar. Las tinas se llenan al máximo con la esperanza de que un tanquero se pueda llevar la leche. Pero si esto no sucede, entonces se debe abrir la llave y dejarla correr. Ahí está ya lléndose la leche al piso porque no podemos enviar la leche. El momento que la leche ya no puede ser almacenada porque no hay capacidad, obviamente nos vemos en la obligación de botar la leche lamentablemente. En estos días los ganaderos han intentado sacar su producto, ingeniándose cualquier estrategia y arriesgando todo. En camionetas, en tractores, en tanques, los mismos tanqueros están en riesgo al pasar por las vías que están quemando llantas y obviamente obstaculizadas. Por trochas, muchas veces tanqueros con 5.000, 10.000 litros se movilizan por unos caminos que no son aptos para ese tipo de carros. Nos encontramos, por ejemplo, con casos de que cierran vías, pero el día siguiente, esa vía, por más que se le abrió, ellos toman decisiones nuevas y ya no cierran vías, sino que abren zanjas y ya son cosas que se nos van de la mano. Hace un par de noches, Ana María logró sacar su producto a la ciudad, pero no le fue posible dejarla en su destino, por lo que optó donarla. Sí siento un poco de indignación. La protesta está bien en la medida de que también se respete, por el otro lado, los derechos de los demás. Respetamos su derecho a protestar, pero también, como yo les decía a los ciudadanos, necesito que en mi caso se respete mi derecho a trabajar, mi libertad para hacerlo. ¡Adiós! En las redes sociales circula un video donde los manifestantes riegan la leche frente a una comunidad. Aunque se viralizó en estos días, es un suceso que ocurrió en el paro de 2019. A mí, personalmente, como productor, como ecuatoriano, como ser humano, me duele ver que se botan alimentos, así como me duele ver papas atravesadas con clavos para ver cómo destruir las llantas de los vehículos. También se han viralizado imágenes, estas sí actuales, donde los manifestantes destruyen la producción de otros alimentos o fotografías de miles de vegetales a punto de perderse guardadas en bodegas. Ese producto que debe salir, también sale de las comunidades, también sale de los campesinos, también cuando se ataca a la agroindustria. Cuando se ataca a la agroindustria, se ataca al empleo pleno del campo. Ecuador tiene altos niveles de desnutrición y bota su comida. Tiene desempleo y bloquea el trabajo. Tiene necesidad de diálogo y decide confrontarse. Necesitamos avanzar, pero una vez más, como país, nos hemos disparado en los pies. Tomás Chufardi, 24 horas. El hospital del IES Quito Sur realizó por primera vez un reimplante digital de Meñique. Los expertos coinciden que esta cirugía es de alta complejidad, por lo que representa un hito para la casa de salud y la ciudad. Es la primera vez que se realiza este procedimiento en la capital. Se trata de un reimplante digital de Meñique, el cual se lo realizó a un joven de 16 años que fue víctima de un siniestro. Que vino con el dedo amputado por un corte profundo de su quinto dedo, el dedo Meñique. El paciente, Dilan García, nos cuenta que el hecho ocurrió en la terminal de Quitumbe, cuando dos hombres lo interceptaron para robarle sus pertenencias. Y me dice, marico, dame el celular. Él me lanza el cuchillo pensando que le había agarrado el cuchillo desde arriba. Tiempro el cuchillo, pero él lo tiempra con más fuerza y me corta los dedos. Según los doctores, esta es una cirugía de alta complejidad. Por ello, fue necesaria la participación de cinco galenos de distintas especialidades del Hospital del IES Quito Sur. El servicio de traumatología funcionó como un apoyo para hacer una fijación de la estructura ósea. Paso inicial a que los cirujanos, tanto vasculares como plásticos, puedan realizar la reconstrucción de las estructuras nerviosas, tendinosas. Después de seis horas de operación, los doctores lograron mantener la funcionalidad del meñique. Vamos del alta y continuamos con controles por consulta externa y luego iniciaremos con el proceso de rehabilitación. Gracias a esta intervención, Dilan realizará una vida normal y sin limitaciones. El joven permaneció diez días en el hospital para la valoración de su recuperación. Ya me siento un poco mejor. Quiero que tengo que tener paciencia para pasar del tiempo voy moviendo los dedos. Este hecho representa un gran paso para la cirugía plástica reconstructiva de esta casa de salud y de la ciudad. En Quito, Natalia Jiménez, 24 horas. Felicidades a los galenos, siempre llenando de orgullo al Ecuador. Amigos, y al culminar este espacio de noticias, queremos informarles que la Agencia Metropolitana de Tránsito informa que la terminal de Quitumbe, la estación Guamaní, la estación Capulí, la estación Morán, Valverde, están cerradas. Sin embargo, están habilitadas la estación El Recreo, Playón de la Marín, El Labrador, Río Coca y Cárcelén para que tome las precauciones del caso. Sobre todo, también que usted se pueda comunicar a través de las cuentas oficiales en redes sociales de estas instituciones para que conozca paso a paso acerca de los cierres que se dan o que se registran en la capital. Esta es la información hasta esta hora. Gracias.